Bueno, acaba de terminar el Real Madrid-Liverpool, o mejor dicho, el Liverpool 2-0 Real Madrid y obviamente, más allá del partido que lo vamos a comentar, tenemos que hablar también de un jugador en particular un jugador que va a acaparar todas las críticas, eso tenerlo por seguro un jugador que no es el que se esperaba, un jugador que el Real Madrid ha esperado 8 años en traer al equipo y está haciendo un ridículo estrepitoso, claramente le está poniendo la presión vamos a estar hablando, obviamente, de Kylian Mbappé un Kylian Mbappé del que ya muchos aficionados del Real Madrid empiezan a estar completamente hartos entre ellos, Tomás Roncero, por ejemplo, que mañana ya haré un vídeo a los reaccionados Siro López, ya estoy viendo muchas reacciones de muchos madridistas que se sienten muy frustrados y muy enfadados con el jugador francés estaremos hablando de esto y también repasaremos un poquito el partido del Madrid y algunos partidos que ha dado hoy la jornada de Champions una Champions que a mí me está encantando, tiene de todo, tiene remontadas, tiene goles, tiene sorpresas este formato creo que ha sido un auténtico acierto vamos a hablar de ello, pero antes déjame pedirte que queréis un buen like al vídeo y te suscribas al canal y ahora sí, vamos a hablar del partido porque el Real Madrid sobrevivió en Anfield 45 minutos y luego ya está además, sobrevivió los primeros 45 sin rematar a puerta, poniendo el autobús y aguantado por Courtois y poco más pero en la segunda parte ha llegado la cruda realidad y con todos los respetos, el Liverpool no es ni el Osasuna ni el Leganés porque parecía que en el Real Madrid, después de ganarle a los Osasuna y después de ganarle al Leganés, con un juego más bien rácano parecía que, oye, el Madrid había vuelto, el Madrid había alejado todos los fantasmas y parecía que, bueno, poco más ya iban a ganar la Champions la realidad es que el Liverpool, que es un equipo como Dios manda ha devuelto al Real Madrid a la cruda realidad que está viviendo esta temporada igual que ha hecho el Barça, igual que ha hecho el Milan es decir, a la que un equipo con un mínimo de cara y ojos se enfrenta a este Real Madrid a este Real Madrid se le ven todas las costuras ya son 3 derrotas en 5 partidos de Champions y en Anfield no le han caído 4 o 5 porque está Courtois de portero porque si no, hoy el Madrid se lleva una auténtica goleada el Madrid sigue ofreciendo un juego muy malo en los partidos importantes está siempre quedando retratado eso es obvio y el jugador, obviamente, que queda señalado es Kylian Mbappé un jugador que no es ni la sombra no se le acerca ni por asomo a lo que se supone que es porque, aparte de que hoy con la ausencia de Vinicius parecía que Mbappé iba a poder jugar en su posición muchos decían, oye aún le va a venir bien al Real Madrid que no esté Vinicius porque a lo mejor con Mbappé caído en su posición y tal, el Madrid juega mejor nada más lejos de la realidad Mbappé hoy ha hecho un partido malísimo y en la única ocasión de todo el partido que ha tenido que ha sido un penalti y que le ha caído del cielo lo ha fallado además era con 1-0 en el marcador o sea que podía haber dado el empate del Madrid y lo ha fallado es decir que en el día en el que no estaba Vinicius y Mbappé tenía que tirar por primera vez del carro Mbappé no ha aparecido y ha acabado desquiciado de hecho cuando ha pitado el árbitro el final del partido ni siquiera ha saludado ni a los aficionados del Real Madrid ni a los compañeros del Liverpool ni a sus propios compañeros se ha ido directamente al túnel de vestuarios ¿y ahora qué? pues ahora el Madrid está al borde del precipicio a punto de quedar eliminado de Champions con 6 puntos de 15 y ahora es el equipo que está último clasificado de Champions es decir clasifican 24 y el Real Madrid está el número 24 tanto que se habla de que el Paris Saint-Germain está muy mal que el Paris Saint-Germain está bueno que Luis Enrique está prácticamente fuera y demás bueno pues están Real Madrid y el siguiente equipo es el Paris Saint-Germain para que os hagáis una idea de la dramática situación que está viviendo el Real Madrid y de hecho ya veo a muchos madridistas pedir la cabeza de Carlo Ancelotti algo que tampoco me extraña la verdad tampoco me extraña y eso que hoy el árbitro ha estado bastante benevolente con el Real Madrid porque le han pitado un penaltito a Lucas Vázquez era penalti las cosas como son pero es penaltito y luego que es el que ha fallado Mappé y luego Salah ha hecho una muy buena jugada ha provocado un penalti a favor del Liverpool y lo ha fallado porque lo ha chutado de manera lamentable las cosas como son ¿quién lo ha hecho bien? McAllister McAllister ha roto el partido un partido donde el Liverpool merecía ir ganando desde hacía rato pero se aguantaba el 0-0 en el marcador ha tenido que llegar el 10 del Liverpool para meter un golazo nada más empezar la segunda parte que ha tumbado al Real Madrid ese gol al Madrid le ha hecho mucho daño y ha permitido pues que finalmente el Liverpool consiguiera ganar este partido 2-0 luego también me ha gustado mucho Van Dijk y de hecho creo que ha demostrado en un partido como el de hoy que es uno de los defensas más codiciados del mundo por algo para mí es uno de los mejores centrales del mundo y hoy ha sido un muro contra el Real Madrid creo que no se ha arrugado en ninguna jugada a balón parado le ha tocado defender casi siempre a Rudiger y lo ha hecho muy bien y luego ha sacado muy bien el balón ha cortado muy bien balones la verdad que muy bien otro central que me ha gustado mucho ha sido Asensio el canterano del Real Madrid creo que ha sido probablemente el mejor jugador del Real Madrid hoy ha sacado un gol en la línea de gol ha cortado muchas jugadas me ha parecido un jugador muy 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 sorprendente no lo había visto jugar hasta hoy y la verdad que creo que ahí tenemos un central incluso para la selección española la realidad eso sí la defensa del Real Madrid ha quedado retratada en la segunda en el segundo gol del Liverpool que ha sido un gol de Gapko que al final han sacado un córner y a mí me ha recordado un poco al córner que le metieron al Barça en el 4-0 del Liverpool porque han sacado rápido la defensa del Real Madrid estaba empanada y han centrado han centrado muy rápido y ha llegado el gol el gol de la sentencia que ha sido el 2-0 por tanto bueno el Real Madrid ha hecho un partido muy malo sin chutar a puerta con un Mbappé totalmente desaparecido y un Liverpool a medio gas porque realmente ha dado la sensación de que el Liverpool estaba a medio gas pues el Liverpool se pone líder de la Champions y el Real Madrid agoniza veremos como acaban las cosas con Kylian Mbappé yo os digo que este chaval está completamente hundido seguramente mañana haré un vídeo sobre él hablando de su situación a ver que ha dicho pero Modric al final del partido ha dicho que ellos lo ven bien que es cuestión de tiempo y tal pero la realidad es que Kylian Mbappé realmente debe tener un problema mental porque no le salen las cosas no le salen las cosas hoy ha perdido infinidad de balones no ha generado nada de peligro la única ocasión que ha tenido se le ha visto con mucho miedo a la hora de chutar el penalti en fin creo que Mbappé le está sobrepasando la situación y no sé si le va a dar la vuelta honestamente yo pensaba que esto iba a ser cuestión de partidos pero tengo la sensación de que a este Mbappé le va a costar mucho darle la vuelta a su situación quizás es más un tema de empezar a pensar ya en la temporada que viene bueno igual ahora con el parón de navidad vete tú a saber si esas vacaciones le vienen bien pero igual es un tema más ya de empezar a pensar en que esta sea una temporada de adaptación y a ver si puede empezar a rendir a partir de la temporada que viene porque como se siga frustrando de que no le salen las cosas quizás quizás acaban las cosas todavía peor de lo que están solo por hacer un pequeño repaso a la jornada de Champions antes de irme voy a decirte que el PSV ha ganado 3 a 2 al Shakhtar el Monaco ha perdido 2 a 3 con el Benfica un Benfica que ha remontado en los últimos minutos el Aston Villa ha empatado 0-0 con la Juve el Borussia de Dortmund ha ganado 0-3 al Dinamo de Zagreb el Lille ha vuelto a ganar 1-2 al Boloña el Brujas y el Celtic ha empatado y poco más en la jornada de hoy bueno obviamente el Liverpool ha ganado 2 a 0 al Real Madrid en fin señores esto es lo que ha pasado el Real Madrid nuevo ridículo en Europa y señores mmm se puede hablar ya de crisis os lo dejo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Venom Música Música Gracias por ver el video.